El compromiso de esta presidenta y de este gobierno con la educación es firme y clara. La pandemia que hemos vivido recientemente ha develado de manera cruda y real las brechas y las falencias en la educación de nuestros niños, las diferencias que existen entre la educación que se brinda en las grandes ciudades, con la que se brinda en las zonas altoandinas, en las profundidades de la selva y en las zonas de la frontera. No puede haber retroceso en lo poco que se ha avanzado. En ese sentido, mi gobierno continuará impulsando la meritocracia y la revalorización de la carrera docente, porque sólo con maestros capacitados y preparados lograremos una educación inclusiva y de calidad, como queremos todos y todas las peruanas. Y aprovecho la oportunidad para ratificar claramente que no habrá ninguna privatización ni municipalización de la educación, como se ha estado mencionando falsamente. Nuestro compromiso es con el futuro de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes. Cumplimos con nuestras maestras y maestros, no con demagogia ni con promesas que se lleve el viento, sino con hechos concretos que reconocen su sacrificio y mejoran sus condiciones de vida. En lo que va del año, hemos incrementado las remuneraciones de más de 370 mil docentes de educación básica y de 21 mil auxiliares. Además, les hemos otorgado un bono de 950 soles. Para la revalorización de la carrera docente, desde junio hasta diciembre está en marcha el Programa Nacional de Formación Docente, que repotenciará los conocimientos de 120 mil maestros y maestras de educación básica regular sobre la neuroeducación y las innovaciones tecnológicas. Se ha dado inicio al concurso nacional de comprensión lectora, el Perú-LEE, con una cobertura de 8.4 millones de estudiantes que participarán en diferentes categorías a nivel de institución educativa, UGEL regional, macro regional y finalizando a nivel nacional hacia el mes de noviembre del presente año. A fin de brindar oportunidades de estudios a los jóvenes talentos de escasos recursos económicos y alto rendimiento, se han convocado 10 mil 650 becas con una inversión de 141 millones de soles mediante los programas Beca 18. Beca Hijos de Docentes, Beca Generación del Bicentenario, Alianza del Pacífico y Beca Continuidad. Muchos cesantes y jubilados que entregaron su trabajo y su esfuerzo en favor de la educación esperan que el Estado cumpla con el pago de la deuda social. El Estado no puede quedarse de brazos cruzados ni voltear la mirada ante esta demanda que es justa. Por eso, mi gobierno ha dispuesto la transferencia de mil 200 millones de soles para financiar el pago de sentencias judiciales del sector educación en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2022, decisión que beneficiará a más de 103 mil docentes cesantes, jubilados y personal administrativo del sector. Mi saludo y respeto a los grandes maestros que han formado a generaciones de peruanos.